Nuestras historias son tan viejas como el bosque, y como el abuelo bosque, son un cuerpo vivo. Somos la hoja y el árbol, la copa y la raíz, plantas, animales, altares sagrados, tierra, versos, espíritus, amores, significados, sentimientos, palabras, identidades. Entonces, cuando decimos que somos K'iche', somos el bosque nombrándose a sí mismo. Aquí sembramos las nubes, para luego cosechar la lluvia. Las aguas hacen su camino, culebrean entre las montañas, fluye la sangre del planeta, nace la vida. Fosas profundas emergen de un tiempo tan antiguo que algunos han olvidado. La palabra no murió. El saber de nuestras abuelas y abuelos permaneció en nuestro pueblo, en las manos que sembraron, en los rituales, en el trabajo colectivo, en la organización, en las bocas que hablan la lengua de la montaña, del bosque, del río. Vive la palabra en todas y cada una de las veces que nuestro pueblo se ha levantado para defender la libertad, para defender el bosque, para defender la vida. Y cuando para la lluvia, despiertan las semillas. Me aferro a mi historia, como raíces a la tierra. Late el corazón de la casa común. En 2012, a las orillas del abuelo bosque, en el kilómetro 169, nuestro pueblo se alzó una vez más. Una vez más se defendió de las empresas corruptas, del gobierno y sus políticas injustas. Se alzó en contra del robo a las comunidades. Una vez más, el pacto de muerte mandó y el ejército obedeció. Militares dispararon a sangre fría contra abuelas, abuelos, niñas y niños indefensos. Las balas desgarraron, deshicieron, hirieron a 36 personas y mataron a 7 hermanos. Una vez más se derramó sangre, lágrimas, dolor, rabia y violencia sobre la tierra. Una vez más, la muerte impuesta. La masacre de Alaska es parte del exterminio de la vida en el planeta. Fue el ejército, los mismos que jalan el gatillo antes y después de la firma de la paz. Fue el Estado. Juan Chiroy, responsable material de la masacre, recibió en el año 2019 como premio un ascenso. Fue la guerra que nunca acabó, que sigue, que insiste en despojarnos de todo. Pero en esta historia no somos víctimas. Respondemos a la guerra, con música, flores y cantos. Somos quienes defienden la vida. Somos la historia vieja que es futuro. Somos memoria, organización y justicia. A Rafael Batz, Santos Nicolás Menchú, Jesús Baltasar Cashach-Puac, Francisco Ordóñez, José Eusebio Poac Ordóñez y Arturo Félix Aponyash. A todas las mujeres y hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos que a diario son exterminados por defender sus pueblos, por defender sus derechos, por defender su territorio. Suya es nuestra historia. Quienes luchan por la vida, nunca mueren. No encuentro las palabras correctas para decirte cuál es mi relación con el agua o con el agua del agua en sí, porque es totalmente infinita. Los que de verdad valoran todo lo que nuestros ancestros sufrieron, todo el despojo, las matanzas que hubieron en nuestros pueblos, todas las personas que sí saben de eso y valoran estos procesos que han pasado, pues han sabido reconocer y han sabido valorar realmente qué es la tierra, qué es el agua, qué es el aire, qué es el fuego. Ese amor que uno tiene para con algo muy preciado, que ni porque exista cualquier cantidad de dinero en el mundo, no podría cambiarlo. Es como si me dicen, ¿quieres vender a tu hijo? No. Nunca, jamás lo haría. Ni cruzaría en mi mente. Así es con el lago. Es una parte de mí, es la esencia de mí. La mujer en todo sentido es fuente de vida. La mujer también tiene conexión con la madre naturaleza. Y vas a encontrarte con muchas mujeres que son golpeadas. Lo digo por experiencia. Son golpeadas físicamente, psicológicamente, sexualmente, en la sociedad del imperialismo, del machismo, del colonialismo, del capitalismo. Y vas compartiendo. Y vas compartiendo y te vas dando cuenta de que esa mujer va aprendiendo detrás de ti. Y eso también te sana, porque estás viendo que hay una amiga, hay una hermana, hay una compañera que está aprendiendo a defenderse también. Que nosotros, desde que nos despojaron nuestras tierras, nos quedamos con pequeños pedazos de tierra, así en arrendamiento. También, desde pequeña, me fui dando cuenta de la desigualdad. Pero el cómo no lo tenía en mente, sino hasta cuando conocí lo que es la organización, hasta cuando me hablaron de las luchas. Para mí fue una luz en el camino, porque de tanta esclavitud no podríamos organizarnos, porque también los 36 años de guerra que se dio en Guatemala nos perjudicó totalmente. Quedamos destrozados como pueblos. La guerra mata la diversidad de nuestros pueblos, mata nuestro hacer colectivo, mata la lengua de nuestros abuelos y abuelas, mata nuestras historias, mata nuestras ancestras y ancestros, mata el cuerpo, mata el espíritu, mata nuestra conexión con la tierra, fragmenta y divide con alambres de púas, impone fronteras entre las personas, impone fronteras entre los territorios. La guerra masacra con balas, olvido e indiferencia. La ciudad es profundamente desconfiada, es profundamente violenta, es profundamente contrainsurgente y esa no es la dinámica del pueblo de donde yo vengo. Como un blanco fácil, ya sea en la calle, con el acoso callejero, con la delincuencia y todo esto, y pues en las redes sociales pues también cualquiera se cree con el derecho de insultarnos por ser mujeres, por nombrarnos feministas. Para mí el trabajo entre nosotras y desde las mujeres es algo que ha movido mi mundo y que me ha respaldado en momentos realmente muy difíciles de lo que yo he decidido hacer con mi vida. Somos herederas y herederos de la resistencia, también somos herederas y herederos del despojo. Nacimos en un tiempo de contradicciones, en un mundo que nos obliga a vivir al día, corriendo por el salario, con un sueldo precario, donde el dinero reina, donde hay que pagar por el agua potable, por el aire limpio, por la alimentación sana. Y quien no tiene dinero, paga con la vida. La guerra no nos permite ver más allá del yo, más allá del hoy, más allá del dinero. Guatemala se prepara para las elecciones presidenciales del 16 de junio, que definirán el mandato para los próximos cuatro años. La corrupción en Guatemala no solo forma parte del actual gobierno, sino que también alcanza a más de 20 candidatos a estas elecciones el próximo domingo, entre ellos los presidenciales. Inconformidad entre los electores. Esto es lo que muestran las firmas encuestadoras. Al menos el 48% de los ciudadanos aún no sabe por quién votar. Entonces, pues el interés básico de iniciar este proceso el día de hoy, de hackear las elecciones, es que vemos la importancia que hay de construir narrativas colectivas y narrativas comunes para comunicar estratégicamente. Porque como defensora de derechos humanos, defensora del territorio, de tierras, prácticamente hemos sufrido muchas amenazas. No es así de la noche a la mañana que esta Guatemala va a venir. Va a ser necesario que se refunde esas contradicciones. No creo en el sistema electoral ni partidos políticos, pero me parece que sí es importante accionar alrededor de este momento con una estrategia, porque lo que queremos es salvar la vida. Me convoca la esperanza. Eso es fuerte. No creo, pero queremos salvar la vida. Se sintieron llamadas las contradicciones. Guerra, abundancia, la presión. Somos el mismo territorio, su lucha es mi lucha. ¿En quién pienso? Me ha movido la niñez, son el presente, merecen futuro. Los mártires, las viudas, 4 de octubre, el pueblo quiché, 4 de octubre, Abelino, Eduardo, presos políticos, en ellos pienso. Pienso en las mujeres, las despojadas, la Guatemala que sueño, más justa, más digna. Donde las niñas no son madres, donde los derechos no son privilegios. Sueño justicia. En el fondo del abismo nos encontramos. Somos una generación en transición, un lugar entre mundos. Con nuestros sueños en el cielo y nuestros pies en la tierra, fuimos antes y seremos después de la guerra. Entonces, en consensos empezamos a pensar que urge un instrumento político. Decidimos, en el momento electoral, de que nosotros, los pueblos, asumamos responsabilidades. Es otra política, es un instrumento político. Nuestra ideología es antineoliberal, anticolonial, antipatriarcado, antisistema, que le decimos nosotros, vamos hacia el buen vivir. Fui electa en asamblea de los pueblos para candidata. No perseguimos llegar, o Telma que sea presidenta, porque nuestra lucha va más allá, porque es cambio estructural. En Guatemala, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos proclamó las distintas candidaturas al Parlamento Centroamericano y de su binomio presidencial, encabezado por una mujer indígena maya. Cabrera ha luchado durante años por la inclusión de los pueblos indígenas en los planes de gobierno, por la lucha de las mujeres en la toma de decisiones y la defensa de los territorios. Sí me movió mucho personalmente Telma Cabrera. Ella como una mujer indígena, campesina, de base, porque ella es el rostro de la mujer indígena que está luchando por este país. Ella representa el rostro de mis abuelas. Valentía y ese coraje de nombrar las cosas como son, de nombrar el despojo, de nombrar el racismo. O sea, eso creo que conecta súper bien con la idea. Con el rugir del volcán, que escupe sus cenizas sobre toda la ciudad. El centro de la tierra un mensaje quiere dar a quienes con el corazón lo puedan escuchar. Se armó un ed center en mi casa. Medio comíamos cereal y nos sentábamos todas en la computadora. Hacer memes, a ver qué posteamos, a crear contenido, a crear las redes sociales, a hacer los users. Éramos un equipo autogestivo, voluntario, de gente que estaba asumiendo tareas y en algún momento el Hijo de Inglaterra nos quedó grande. Un espacio abierto donde toda la gente opinó, creó y donde tuvimos inclusive la inutilidad de no poder subir todo el contenido. Estaba súper alegre, pues. Ahí conocí a mucha gente que no es de mi círculo, mucha gente que piensa distinto de cómo yo pienso. Mucha gente que está en otras geografías de este país que yo ni conozco, ni siquiera se vaya con usted. ¡Gracias! Mi nombre es Telma Cabrera Pérez. Esto es el camino que los pueblos venimos construyendo desde nuestras luchas, desde hace más de 500 años y hoy estamos acá en un reencuentro de nuestros pueblos. Cada paso que estamos dando es para describir nuestra historia. No era una campaña partidaria política. Yo no creo en los partidos, no creo en las elecciones, pero sí creo en las mujeres, creo en la solidaridad, creo en los pueblos. La vida digna no es unipersonal, la vida digna es la de mi vecino, la de mi hermano, la de mi familia, la de todos. Estamos estrenando un nuevo día, es una aurora, es como la salida de 3, 4 soles en esta sociedad guatemalteca. Nosotros la apoyamos porque como somos de allá y somos de los mismos indígenas, le agradecemos y le pido a Dios que ella sea la ganadora. Si los recursos que sostienen este estado se distribuyan equitativamente entre quienes de verdad producen la riqueza, los pueblos de esta tierra. Pueblos de Guatemala, este país llora, sangra, grita. ¿Qué mejor manera de por un momento ponerle pausa a ese sufrimiento continuo que es este país? Entonces, que a través del humor. Era una sarta de memes y de información que además hablaban de cosas estructurales como el racismo, como el machismo, como el funcionamiento del estado, pero también desde el humor. Entonces creo que ese es un aporte fundamental que el Hijo Dignidad hizo. Ay, pues el humor funcionó en el sentido que le dabas en la llaga al odio. Eso se descontroló porque es una cuestión de humor, una cuestión de sacarle el dedo a los partidos y a toda su propaganda electorera de millones, de pactos, de corrupción, de porquería. Y era decir, estamos aquí desde otro lugar. Si, nooooo. Pero, ¿que es su propietario? ¿Ascucho su propietario? ¿ww? ¿Qué es su propietario? ¿A dónde interactова? ¿Qué es su propietario? ¿Que es su propietario música? Estamos, hermanos, aquí está lo que ustedes hicieron ver un día, emprendieron la lucha yo y nosotras. Y nosotros estamos demostrando dignidad porque ustedes lo soñaron. La última encuesta de Gallup Latinoamérica mostró que casi un tercio de los guatemaltecos creía que cualquiera que fuera el resultado sería consecuencia de un fraude. La socialdemócrata y exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres, en primer lugar en las elecciones presidenciales. Tendrá que enfrentarse en segunda vuelta el 11 de agosto al candidato del partido de centro-derecha, Alejandro Yamatei. Y la izquierda, representada por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, queda en cuarta posición con la única aspirante indígena y defensora de los derechos humanos, Telma Cabrera. 500 años hemos resistido a la guerra de la colonia, de las dictaduras, de los golpes de Estado, de los genocidios. Hemos resistido a este pacto de empresarios, élite militar, narcotráfico, políticos y países ricos que llaman democracia. Un pacto de quienes eligen el dinero por encima de la vida. Un pacto de muerte. Un pacto de exterminio. De que lamentablemente las empresas están privatizando completamente las fuentes de agua. Y yo no sé por qué si necesitamos del agua del lago. Aún así nos hacemos los locos cuando se habla del megaproyecto. Es como si no existiera el agua. Es como si no tuviera vida, como si no fuera nadie. Ella es una abuela. Es alguien que de años, tras años, tras años, tras años ha estado con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos desconectarnos de ella? Es imposible. Las empresas extranjeras viendo dónde quieren meterse y luego explotar nuestros recursos naturales. Ah, pero muy fácil decir. ¿Queremos las empresas porque traen desarrollo? No, señores, no trae nada bueno porque si vemos han destruido nuestro cerro y es ahí donde sacamos el agua, donde el cerro nos da el río para la captación de agua potable. Entonces, y eso es lo que riega en todo el pueblo de Lestor. Pero hoy no hay nada. Bueno, es el Cacif, son los poderosos, son los terratenientes, son los dueños de las empresas transnacionales, los mineros, o sea, los que explotan aquí en Guatemala. Ellos son los que tienen cooptado el Estado, o sea, cada gobierno que llega tiene que obedecer al patrón, o sea, ellos son los patrones. Nos imponen las políticas y por eso matan en el norte, matan en el oriente, matan en el sur, matan en el occidente. ¿Por qué? Para defender su propio interés. Ese es el Estado de los criollos aquí que lo pintan como una democracia, pero para ellos, no para nosotros los pueblos, porque todo aquel que se levanta es inmediatamente encarcelado. Pues yo creo que en un mundo en el que el neoliberalismo nos impone formas de vida tan insostenibles, tan extractivistas, para mí la dignidad es cuidar y respetar todas las formas de vida, no importa qué, o sea, la vida al final es más importante que el dinero, es más importante que el poder. Esa mujer que está en una aldea, en el estor, sin comida, sin tierra, sin trabajo, con amenaza permanente y asedio permanente de los oligarcas, de finqueros, de la Cámara del Agro, del Cacif, de la policía, de los militares, y sabe que no va a venderse. Eso para mí es la dignidad. En sí, dignidad representa un estilo de vida, una forma de ver las cosas completamente diferentes y que nos hace más propios, o sea, que si no hay dignidad en cualquier proceso que exista, pues siempre va a haber corrupción, siempre van a haber peleas, y lo que menos queremos es muerte. Entonces, elijo dignidad es porque sé de mis derechos y estoy en donde estoy porque me pertenece y todo lo que me rodea es lo que me pertenece, y eso es elegir dignidad, amar la dignidad, reproducir la dignidad, y no callar, no silenciar. Si yo, hace muchos años, me di cuenta de cómo está la desigualdad, y entonces esto fue un proceso para ir construyendo a través de la organización nuestra dignidad. Esto, lo que soñamos es organizarnos, formarnos, comunicar. ¿Cómo se va a defender o cómo se va a levantar el resto de la población si no nos organizamos? Tenemos que organizar. Entonces, esa dignidad se va a ir construyendo en el camino a través de un proceso. Ya fueron más de 500 años en los que han venido consecuencia tras consecuencia, despojo tras despojo, criminalización, muertes. Ya nos ha pasado mucho, ya no, ya no puede haber más muertes. Y es justo y es necesario que el mundo sea un poquito más humano, que nosotros seamos más humanos. Amar nuestra cultura, amar nuestra tierra, amar nuestra familia, amar nuestros cultivos, amar la naturaleza, amar nuestros hijos, amar nuestros hermanos. Entonces, cuando ya tenemos eso dentro de nuestro corazón, vamos sanando. Nosotros los pueblos tenemos que regresar un poco para atrás, para ir a recoger todos esos conocimientos, esa energía de nuestros abuelos y abuelas. Y muchas mujeres surgirán defensoras dentro de un sistema que nos han impuesto, el mismo sistema de que nosotros los pueblos y las mujeres no podemos. Hoy rompimos el silencio. Este ejemplo van a seguir más mujeres en decir, sí, vamos a defender. Nosotros luchamos los derechos de los cuatro pueblos. Es lo que nosotros hacemos. Canta el viento, cantan las aves, canta el silencio. Y cuando para la lluvia, despiertan las semillas. Me aferro a mi historia como raíces a la tierra. Miro profundo, miro al futuro. Cho ucaíbar. Miro profundo, miro al futuro. Miro profundo, miro al futuro.